Yo quisiera recuperar la idea del subsecretario de que estamos en un proceso de debate y me parece además muy adecuado que este debate se continúe dando porque estamos hablando de algo muy, muy importante que es la educación en nuestro país y que el título de este evento es pertinente porque efectivamente la propuesta de reforma al artículo tercero tiene como trasfondo un proyecto educativo y este es el proyecto educativo que es necesario analizar. Desde luego que como en todo proyecto existen intereses, intereses que están jugando, intereses políticos y sobre todo de concepciones distintas y esto es lo que actualmente se está poniendo en juego. Yo quisiera intentar analizar algunas de estas ideas que se detectan entre líneas que los compañeros ya estuvieron manejando y que subyacen en lo dicho en el texto pero también en lo no dicho. Quiero centrarme en dos aspectos, uno sería los maestros y su formación, tanto inicial como en servicio y con ello el asunto de su ingreso a la docencia y el otro, el que ya estaba tocando Hugo, del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Desde luego que ya esto ha venido siendo trabajado desde el mes de febrero en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados primero y en la de senadores posteriormente, se analizó la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Y de aquí yo rescataría ideas clave de una concepción del país y de educación que estaban propuestas sobre todo en el planteamiento de los principios que se tenían. Una era combatir las desigualdades, poniendo en el centro el concepto de equidad, sería bueno ver si esto permanece o no, y la importancia de la educación como la llave para la transformación del país y en ese sentido reconocer la relevancia del magisterio y su participación en la construcción de un proyecto educativo. Una idea central que a mí me parecía muy importante era la de revalorizar el trabajo del maestro. Cuestión indispensable si consideramos que es el maestro, ya lo señalaba Catalina, el que hace la educación en las aulas, y al mismo tiempo consideramos que su imagen social fue profundamente dañada en la Reforma del 2013. Había un tufillo clasista y de profundo desprecio por la labor del maestro que se dejaba sentir sutilmente y no tanto en las expresiones de los impulsores de la Reforma del 2013 y en funcionarios de los organismos creados para concretarla como el INE. Así, la educación como llave para la transformación de un país con profundas desigualdades y con los maestros como sujetos importantes en esta transformación son desde mi punto las ideas que rescato para mis reflexiones sobre la construcción de este proyecto educativo en esta nueva etapa política que también ya se señaló. En cuanto a la formación de maestros, la lectura de esta última versión de las Comisiones Unidas no deja de sorprender, pues se pasa de dar textual atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y se agregaba a las instituciones de educación superior que brindan formación docente a quitarle lo prioritario y plantearlo sólo como fortalecer las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las normales, ojo en los términos que disponga la ley. Entonces, la atención deja de ser prioritaria y se ciñe a las restricciones marcadas por la ley, que básicamente son la continuidad de un control estatal en la definición de sus planes y programas de estudio, lo que las ubica en un régimen de excepción en relación a otras instituciones de educación superior. La Facultad del Estado para determinar los planes y programas de estudio a nivel nacional para la educación básica y normal que se mantiene en la actual iniciativa de reforma, debe analizarse y tener un correlato en la contratación de los egresados de normales, pues éstas tienen como fin formar a los maestros que el Estado requiere para sus objetivos educativos. Así, trazar la orientación de la educación y formar a los maestros que se necesitan para llevarla adelante son dos caras de una misma moneda. De ahí el origen de la contratación automática, que a muchos les pone los pelos de punta y que equiparan con corrupción y trasiego de plazas. Un joven formado en una escuela cuyos planes y programas son diseñados para formar al maestro que el Estado requiere, debe ser contratado en las escuelas públicas de ese mismo Estado. Esto es algo que debe considerarse. Hay que discutir si la de maestro sigue siendo una profesión de Estado y así debe asumirse con todo lo que ello implica. En el marco de una nueva visión educativa, las normales entonces deberían tener la primacía en la formación de los docentes y los egresados de estas escuelas, la primacía en los procesos de admisión al servicio que se determinen. La reforma del 2013 se proponía acabar con las escuelas normales, hay que decirlo claramente, y para ello se cerró la pinza en varias direcciones. Primero, se ubicaron como una opción más entre varias para la formación de maestros. Todos recordamos la célebre frase de hay que acabar con el monopolio de las normales en la formación de maestros. Y también rigidizar el ingreso al magisterio a través de un examen, además de extender a estas instituciones, las normales, el descrédito que estaba generalizado hacia la profesión docente. El resultado, una drástica caída en la matrícula, agravada por la imposición de planes de estudio improvisados, hechos a última hora con la finalidad de estar a tono con el nuevo modelo educativo. Me refiero al 2018, que ahora es una bomba de tiempo que se trata de desactivar, dejando a cada normal en libertad de elegir entre un plan o el anterior, el nuevo o el viejo, sin un proyecto claro del maestro que se pretende formar. Es decir, detener un poco la presión, pero no tener claro qué maestro queremos formar. Si en verdad se pretende fortalecer las normales, se requiere recuperar una formación integral y de avanzada que le permita a sus egresados trabajar en los distintos contextos de la realidad educativa del país, que debe ir aparejada de una autonomía académica de la cual estas instituciones no cuentan. Se sigue repitiendo el verticalismo académico en las escuelas normales. Se determina quién va, quién no va, quién hace, quién no hace, de una manera vertical, cerrando de esta manera la posibilidad de ser instituciones de educación superior que tienen una historia, que tienen un prestigio y que tienen un conocimiento. La formación continua, por su parte, queda desdibujada. Se habla de que tendrán derecho los maestros a acceder a un sistema integral de formación, de actualización y de capacitación, ojo, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Aparecen aquí nuevamente un sistema donde no aparece la Universidad Pedagógica Nacional, por cierto, que ha hecho un gran trabajo en la formación continua de los maestros y tampoco se aprecia en qué medida esto se vincula al sistema de la carrera de los y las maestras. Si bien concuerdo con las ideas del colega Manuel Gil Antón en el sentido, y lo cito, de que la Constitución no debe confundirse ni es el espacio adecuado para consideraciones y definiciones propias de leyes secundarias, reglamentos, y mucho menos debe haber lineamientos de política educativa, so pena de oscurecer los valores y ejes centrales que han de ser referencia de todos los mexicanos, contrasta la parquedad de la formación inicial y la formación continua con que se trata en la iniciativa con el detallado, con la detallada descripción del sistema de mejora continua de la educación. Este sistema continuo para la mejora, este sistema para la mejora continua de la educación, desde mi punto de vista, estamos pasando de un centro que aparecía en la anterior propuesta, un centro para la revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación, pasamos ahora a un sistema nacional de mejora continua. El concepto revaloración del maestro, que a mi juicio es central, queda desaparecido y lo que aparece o reaparece es un INE con facultades ampliadas. No se centra en la evaluación del magisterio, por supuesto, pero sí elaborará evaluaciones diagnósticas para todo el sistema educativo nacional, todo el sistema educativo nacional. Ya no hay restricción que antes tenía para la educación básica y media, ahora es todo el sistema educativo nacional. Determina indicadores de resultados, establece criterios para la certificación de mejoras, influye a través de lineamientos en el desarrollo del magisterio, tal vez es aquí donde se plantea la formación continua. Influye también, hay cosas que a mí me parecieron así como hay que discutirlas más, en el desempeño escolar, en los resultados de aprendizaje, en la mejora de las escuelas y en la organización de la gestión escolar. Es decir, se convierte en una SEP paralela con estructura propia, autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, pero coordinado con las instituciones educativas y federales. Igual que en el actual INE entran las asociaciones privadas, ahora incorporadas constitucionalmente, porque antes estaban, pero no estaban incorporadas constitucionalmente, a través de un consejo ciudadano honorífico que abre la puerta a las viejas asociaciones conocidas que denostan al magisterio, como Mexicanos Primero, México Evalúa y demás. La iniciativa privada amplía también sus facultades al ámbito constitucional y esto creo que tiene que revisarse. Se repite el error de dejar en la Constitución detalles de funcionamiento que corresponden a leyes secundarias y que, por supuesto, deberán discutirse a fondo por lo que implica en repercusiones educativas y en definiciones de ruta de un país que apuesta a construir un proyecto educativo donde la educación sea la llave de la transformación. El papel de la autoridad federal desaparece y uno se pregunta si la intencionalidad de un centro que aparecía en la propuesta de decreto original como aquel que trazaría la ruta de la educación a largo plazo, ahora se deja en manos de este organismo autónomo. No es una cuestión de semántica, sino una visión de la educación que queremos y el antecedente de los resultados del INE, que ya no profundizo porque ya los dijo Hugo Aboites, el antecedente de la crispación política que produjo no debe repetirse. En el contexto actual debemos reconocer que hay un viraje profundo en el rumbo de la educación, en el rumbo de la nación y lo mismo debe suceder en educación. El papel central de los maestros y la conducción de la educación por el Estado son principios irrenunciables. Debe existir un análisis más profundo al respecto que recupere efectivamente la posibilidad de que la Secretaría de Educación Pública, el Estado se haga cargo de la educación y que si hay un centro tiene que discutirse para ver cómo aparece, en qué condiciones, cuáles son sus facultades y esto nos permitirá realmente recuperar un proyecto distinto. Gracias. 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 Gracias.